Muy buenas gente, que tal, como estáis, hoy os traigo un vídeo bastante, bastante guapo porque hoy era un día donde me he levantado, me han entrado ganas de jugar una partida rápida, una partida casual y jugar con la mejor escopeta de héroes, y si estoy seguro de que muchos de vosotros no sabéis o no habéis probado o no habéis jugado muchísimo con esta escopeta porque la verdad es que estamos hablando de la escopeta de los alemanes y sí que es cierto que ha pasado un poquito por la sombra, ¿no? porque la verdad es que por parte de los alemanes está la MP7 Bandit y la carabina de Jagger y la verdad sí que es cierto que contra esas armas poco puedes hacer pero hoy os traigo, como digo, un vídeo donde os voy a enseñar la mejor escopeta del juego y como bien he dicho, es la escopeta de los alemanes, la escopeta de Bandit y Jagger la verdad es que es una locura de partida y una locura de escopeta pero antes de pasar con la partida, os voy a decir una cosa y es que si os gusta este vídeo, os agradecería que le pegaseis un fuerte me gusta y aparte de que si recibe muchos likes y yo lo veo que lo apoyáis muchísimo yo me dispongo a que vosotros me pongáis en los comentarios cualquier jugar con cualquier arma, jugar solo a pistola, jugar con no sé qué y me meto a ranked, señores, nos metemos a ranked nos metemos a jugar una partida más igualada sí que es cierto que la partida rápida, la partida casualidad son para divertirse en este caso, yo pues la verdad es que me quería divertir, me lo quería pasar bien y como no, pues se me ha ocurrido jugar con la mejor escopeta de los 6 así que lo he dicho, pasamos con el gameplay vamos a darle caña, ya os digo, de un fuerte me gusta se agradece y en este caso, estamos en el mapa de consulado en el mapa de consulado, empezamos en defensa, como no y estamos con la escopeta una escopeta que como digo, ha estado más por la sombra normal, yo la verdad es que lo entiendo pero sí que es cierto que las escopetas en Rainbow Sheep prácticamente todas son buenas quiero decir, no recibo ninguna queja o no hay ninguna queja de que esta escopeta es una mierda y que a esta escopeta le tienes que pegar un buff que te cagas porque no es así, quiero decir está la escopeta de Jane está la escopeta de Bandit está la escopeta de por ejemplo Valkyria Cabera que son buenas escopetas, pero sinceramente si me dices de cual prefiero y cual es mi top 1 sinceramente yo, pues eso, te recomiendo la escopeta de Bandit por la ronda que vas a ver, la verdad es que es un pedazo de locura lo he dicho nos quedamos uno para uno contra Cali los Giris diciéndome donde están así y tal y yo, tranquilos chicos, tranquilos, jugadme tranquilitos, calmados, que yo voy a ir buscando las distancias cortitas pero antes de todo, esto sí que se podría llamar challenge pero también, como digo, se puede matar con C4 se puede matar, si está la ocasión aunque sería una infracción pero si está la ocasión se podría matar incluso con pipa pero en teoría se mata con escopeta C4 o bombas de impacto o lo que sea y con cuchillo, la verdad es que la pistola es para casos muy, muy excepcionales pero lo que os digo la verdad es que es una partida muy entretenida como digo, la... qué decir de la escopeta de Bandit la verdad es que es una escopeta que tiene una cadencia impresionante quiero decir dispara muy rápido sí que es cierto que el cargador se puede fundir bastante rápido porque tiene una cadencia muy rápida como digo es la hostia y la verdad es que tiene un daño muy, muy grande quiero decir no he nombrado la escopeta de los As pero la escopeta de los As es más de lo mismo quiero decir la escopeta de los As la escopeta de Slade de Smoke de Mute a largas distancias a largas distancias no, perdón a medias distancias la verdad es que es muy buena escopeta y rinde muy pero que muy bien pero la verdad es que como digo en esta situación de uno para uno que me queda con Kali me la he cargado sí, me la he cargado a una distancia media que la verdad es que me ha sorprendido que la matase tan, tan rápido y como digo la verdad es que ha sido muy pero que muy limpio luego veréis la escopeta de Jin que hay diferencia veréis la diferencia entre escopeta y escopeta pero como digo la escopeta de Jin es una escopeta la cual tiene una cadencia como la de Bandit quiero decir dispara súper rápido se funde más rápido el cargador quiero decir las balas se te van muy rápido si te pones a disparar así a full las balas se te van rapidísimo literalmente que es una maldita locura pero como digo también es una gran escopeta porque como digo tiene una cadencia impresionante y puedes deletear a un jugador a cerca de distancia con esa escopeta muy fácilmente pero sí que es cierto que no tiene el alcance que por ejemplo tiene la escopeta de los As como las y también como la escopeta de los alemanes ¿no? decidme en los comentarios que pensáis que opináis cual es vuestro top 3 de escopitas de escopitas de escopeta yo pienso que por ejemplo la mejor escopeta como he dicho antes es la de bandit la de los alemanes que como he dicho aunque sea una escopeta que no se utilice más que otra cosa por el armamento que tienen los operadores por el armamento que tiene jagger bandit como he dicho son de las mejores armas del juego y no vas a reemplazar una mp7 por una escopeta ya puede ser en casos muy específicos por ejemplo es que no tiene sentido por ejemplo en el mapa de frontera ¿vale? el castle ¿vale? la escopeta de los castle la escopeta de los FBI es una escopeta que también dispara rapidísimo tiene muy buena cadencia y por ejemplo cuando están en servers cuando se está cubriendo servers no sé si muchos de vosotros lo habréis hecho lo más seguro que sí pero por ejemplo se pone escopeta se pone escopeta porque lo que se suele hacer en esa bomba es pusear baño pusear baño pusear archivos y a partir de ahí ir puseando armería servers y demás ¿vale? no se suele pusear por caldera la bomba pequeña se suele pusear por baño ¿qué pasa? que tú por ejemplo te pones un castle te pones en la puerta un castle y te pones un castle con escopeta el operador con escopeta la verdad es que a ver quién pasa ahí te pones un par de jagger porque te van a tirar muchas flashes y a ver qué pasa ahí pero como digo la escopeta no es que no se utilice absolutamente nada lógicamente todas las armas en ramo 6 se utilizan algunas para unas ocasiones y otras para otras en este caso como he dicho castle se utiliza con escopeta en este mapa de frontera y como digo la verdad es que rinde muy pero que muy bien ¿sabes? pero lógicamente pues lo he hecho no me puedes hacer frente a una carabina de jagger sinceramente yo prefiero llevar la carabina que antes una escopeta aunque sea muy buena pero sinceramente prefiero llevar la carabina no sé si alguno de vosotros está tan loco decir no me cojo la carabina porque no me gusta y prefiero cogerme la escopeta que no es tan mala opción pero lógicamente puedes hacerlo con otros operadores ¿no? pero como digo pues para gustos colores la verdad es que como digo la escopeta de bandit me ha sorprendido llevaba muchísimo tiempo sin utilizarla tanto la escopeta de bandit como la escopeta de jim he visto un vídeo de notet esta mañana usando la escopeta de jim y yo lo digo que me sabes me han dado ganas de jugar con con escopeta y la verdad es que llevo muchísimo tiempo sin jugar con estas escopetas como yo he dicho siempre en mi stream en vídeos y tal las escopetas en remusage yo pienso opinión personal que todas están bien lógicamente hay una que está mejor otra que está peor por ejemplo la la escopeta de los rusos me parece una escopeta malucha seguramente me parece una escopeta nefasta pero si que es cierto que lógicamente dispara también muy rápido y lógicamente a uno a dos o a tres te puedes cargar quiero decir que no es que sus balas suelten gomas sabes o suelten gominolas quiero decir pegan pegan duro pero algunas por ejemplo algunas como la de bandit son mejores a medias distancias lejanas distancias como por ejemplo también la escopeta de mute o smoke la de los ash que la escopeta de jim por ejemplo vais a ver una ronda la última ronda que yo le meto un escopetazo literalmente a cuánto 4 o 5 metros al smoke y no muere y le meto todos los perigones sabes y salta ahí más sangre que parece eso tomate sabes pero como digo no sé es una maldita locura pero ahora sé que sí gente yo con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así un fuerte me gusta se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo directo dejame en los comentarios cuál es vuestro top 1 top 2 top 3 de escopeta que no sé hablar yo me trabo yo mismo pero como digo un fuerte me gusta una pedazo de chiquetión se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós y nos vemos y nos vemos en el siguiente y nos vemos chiquetión Gracias por ver el video